Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Acción 10 en la Mañana. Todo el equipo que hacemos posible este día de Acción 10 en la Mañana, le damos esa bienvenida a Jocelyn Medrano, Jimmy Romero, Saily Aguilar y Odili Vargas. Ya estamos a 3 de junio del año 2022, siempre dándole gracias a Dios, pero también pidiéndole su protección. Muy buenos días, Saily. Muy buenos días, Odili. En menos de dos meses, dos mujeres han sido asesinadas por sus familiares. Esto ocurrió en el departamento de León. Los móviles aparentemente de estos crímenes han sido apropiarse de las viviendas de las víctimas. Los detalles nos tiene Tania López. Era una señora cristiana, visitaba bastante la iglesia y decía podía apoyar en la comarca aquí, en cualquier actividad que hubiera, católica, no católica, había un difunto ya, siempre apoyaba. Siempre tenía las puertas abiertas para cualquier donación. El reciente parricidio en la comarca de Los Cocos del municipio de Telica, León, ha consternado a pobladores de esa localidad. Una vez siendo esclarecido quién fue el autor del crimen, Juan José Obando Olivas, nieto de la anciana, María Odilia Olivas Rivera, quien la asesinó. Me extrañó porque yo, pochica, mi tía, y es algo que solo se ha visto al lado de la costa, porque esos tipos son bastante, ya, pero algo, aquí se han visto lo que es de que han muerto por robo, que quedan pegados o accidentes, pero esa cosa la he visto nunca aquí. Por su parte, Carlos Guido, sobrino de la anciana, lamenta lo sucedido y asegura a este medio nunca haberse registrado un crimen de esa magnitud en la localidad. En el kilómetro 103, carretera León-Chinandega, se vive un ambiente de incertidumbre y de impotencia. Por su parte, Noel Olivas, hermano del imputado, quien también es nieto de la infortunada, lamenta lo sucedido. Después del caso en el municipio de Nagarote, en menos de dos meses se registra este segundo asesinato, siempre hacia mujeres de la tercera edad, quienes son familiares que la matan para ocupar sus viviendas. En Acción 10, Daniel López. Una persona que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 29 de mayo fue encontrada ahogada en la laguna de Masaya. Veamos los detalles con Martín Orozco. En la laguna de Masaya esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Carlos Adán Martínez. Este había desaparecido desde el pasado 29 de mayo, lo que la familia comenzó a buscarlo y fue hasta hoy que lo encontraron ya sin vida. Con el hijo, eso como de las 10 de la mañana, arrumbó hacia Ginotepe a enflorar la tumba de su esposa, que tiene siete meses de haber muerto, que es mi abuela igual también. Sale con su hijo Marvin Adán Martínez Leiva. Salieron, estuvieron ahí, enfloraron y luego regresaron. Ya regresaron aquí a la casa de habitación de él a las 2 de la tarde. El hijo lo dejó ahí en la casa, le dijo que ahí le iba a hablar. Luego él salió a las 3 y media de la tarde con rumbo aquí a la salida, a un bar de la salida. Luego dice el hijo que como hace de las 7, 7 y media de la noche, él lo despidió, le entregó así en Córdoba para que se fuera a un taxi. Pues el señor, asumimos que no se fue en taxi. Pobladores de aquí, de aquí de las hamacas, dicen que sí lo vieron, que él cayó en el hoyo que está ahí, que va hacia el cauce. Pues desde el lunes teníamos información que estaba aquí, pero no lo habían encontrado. Bomberos de Masaya recataron el cuerpo sin vida del infortunado y entregado a sus familiares para que le den cristiana sepultura. La policía de Masaya se presentó al lugar para descartar mano criminal. Desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Un pleito entre hermanos por la herencia que dejó el padre de ambos sin testar fue a parar a los juzgados de Estelí. José Abraham Sánchez nos tiene el reporte de esta noticia. El juez primero local penal de Estelí no admitió la acusación del ciudadano Sergio Castillo contra su hermana Celia Castillo por los supuestos delitos de usurpación al dominio privado y estelionato. Al respecto se refiere el abogado defensor, doctor Danilo Mauricio Urrutia Mairena. La ley contempla que cuando no hay causa suficiente o elemento probatorio suficiente da cinco días para aportar más pruebas. También pusimos una excepción por vencimiento del plazo, porque la ley establece que solo dos meses deben de correr entre la primera audiencia y el plazo. El artículo 15 del Código Procesal Penal dice, y te lo voy a leer textualmente, dice, cualquier hecho de interés para el objeto del proceso puede ser aprobado por cualquier medio de prueba ilícito. Es decir, si yo no tengo un contrato escrito, yo puedo presentar testigo o puedo presentar videos de ese acto. Nosotros no hemos retrasado de ninguna manera el proceso. El proceso, por el contrario, hemos presentado aproximadamente unos 10 escritos solicitando que el proceso se agilice. Entonces, nosotros pedimos diligencia al Poder Judicial. Al fallecer su padre no testó en vida y según el denunciante, su hermana tomó el dominio de una propiedad de más de 11 manzanas de tierra que les pertenece a su madre y resto de hermanos, porque Celia Castillo ya había recibido su herencia. Todos los herederos tienen derecho de estar en la masa hereditaria, mientras el bueno determine qué cantidad de tierra le toca a cada quien, pero eso es del resorte civil, nada tiene que ver las leyes penales. ¿Es un penal favorito por usurpación al dominio privado y hasta el violonato, parece que era? Usurpación al dominio privado, cuando todavía no hay dominio, porque lo que hay es una declaratoria de herederos que solamente son derechos personales. ¿Quiere decir que la otra parte puede ir también a utilizar el terreno como no es de nadie? Así es, así es. Todos los mancomuneros tienen derecho de ejercer y usar todo el patrimonio que dejó. Nosotros tenemos todos los elementos de convicción para demostrar que efectivamente sí se cometió el delito, que actualmente la señora está en posesión de una propiedad que no le pertenece, porque nosotros tenemos una sentencia que así lo indica. El señor Sergio es el dueño legítimo y sus hermanos de esa propiedad y abusivamente esta señora se ha venido a meter a la propiedad, ha hecho contratos de arriendo con otras personas, rentándoles una propiedad para que pongan un autolote. Más allá de lo legal, don Sergio Castillo apela al corazón de su hermana. Yo sé que ella no tiene ese corazón para hacerlo sola, sino que está siendo manipulada por otra gente que está llena de ambiciones y de egoísmo y nos está perjudicando a todita la familia, a ellos no, pero está perjudicando a nosotros los hermanos y me da vergüenza decir que estoy haciendo yo esto para proteger la voluntad de mi padre, los deseos de mi padre y los deseos de mi madre que está viva y también la están pisoteando porque no la toman en cuenta. Así que te hago un llamado que por favor platiquemos vos y yo nada más y vayas a pedirle perdón a mi mamá porque ni siquiera el día de la madre piste a saludarla estando ahí enfrente de tu casa. Según el denunciante, todos tienen derecho al patrimonio que dejó su padre, incluyendo la viuda de Castillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Veamos a continuación cómo estará el comportamiento del clima para lo que resta de esta semana. Los detalles con Jimmy Romero. Cielos nublados, lluvias ligeras y ocasionales es parte del pronóstico para la región del Pacífico y Occidente que ha dado a conocer el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Para la costa caribe, funcionarios explicaron que se presentarán lluvias ligeras. En tanto, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 33 a 34 grados, escenario que será visible en casi todo el territorio nacional debido a la nubosidad en el ambiente. Advirtieron a los pescadores y embarcaciones a tener sumo cuidado en la zona del Caribe debido a que se mantendrá un fuerte oleaje por el orden de los 2.5 metros de altura. Sin embargo, los especialistas del INETER descartaron que Nicaragua se vea influenciada por la onda tropical número 3 que se estará desarrollando. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana. Ahora les comento que producto de las lluvias de estos últimos días en la región de la costa caribe norte, algunos ríos han colapsado, tal es el caso del río Guaguá. Los detalles a continuación. Las últimas lluvias de esta semana han provocado un incremento en el nivel del agua del río Guaguá. Ubicado en la costa caribe norte de Nicaragua, la barcaza instalada sobre el río es utilizada por pobladores y el transporte terrestre como una vía de conexión entre Virgui y Huaspán. Sin embargo, por las torrenciales lluvias, el paso ha quedado inhabilitado temporalmente. Sin embargo, a como se observa en este video, algunos intentan transportarse por medio de balsas e incómodos. Autoridades de la zona han explicado que entre el próximo sábado y el lunes estaría restableciendo esta vía de comunicación. La medida ha sido tomada como una forma de precaución para evitar tragedias sobre la barcaza que transborda los vehículos en el río. Mientras tanto, se seguirá observando una larga fila de transportistas a la espera que se reanude el único paso terrestre de la zona. Este jueves 2 de junio, al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, detalló que en la zona del Caribe Nicaragüense habrán más lluvias moderadas en los próximos días. Jimmy Romero, Acción 10. Hay que tener mucho cuidado ante las constantes lluvias propicio también de la temporada de invierno. En otras informaciones, miembro de Cruz Roja de Somoto aseguran estar preparados para atender las emergencias durante el invierno, pese a tener pocos recursos económicos. El invierno en Nicaragua ya inició. Por lo tanto, el personal de la Cruz Roja filial Somoto ya están preparados para atender las emergencias que se den durante este ciclo lluvioso, pese a los pocos recursos económicos que esta institución de socorro cuenta. Nosotros, por lo general, siempre estamos atentos porque en nuestro municipio hay bastantes cruces de ríos con personal voluntario. Hay muchas capacidades entre ellos. Pero bueno, al final, cuando se trata de evacuar una familia, lo primero que se hace es la coordinación con los comupred. El director de la Cruz Roja, Armando Morales Humansor, hizo el llamado a los pobladores a no desafiar a la naturaleza, como es cruzar ríos crecidos, porque de esta manera ponen en riesgo sus vidas. Mucho cuidado con los cruces de ríos cuando estos están llenos, ha habido fuertes precipitaciones, entonces por lo general los ríos empiezan a correr, con ellos vienen troncos de árboles caídos, incluso hasta piedras grandes, y arrastra incluso hasta piedras, piedras que si van pasando en el momento que la persona va cruzando, segurito que golpearán y les puede causar incluso hasta la muerte. Unos 12 puntos siguen siendo considerados de alto riego por las autoridades de la defensa civil en varias zonas de los nueve municipios del departamento de Madrid, entre los que se destacan el desborde de ríos, deslaves y crecidas del agua del río Coco. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Comerciantes que ofrecen capotes, botas y sombrías, tienen grandes expectativas de ventas para esta temporada de invierno. Veamos una nota que nos ha elaborado Ariadna Molina. La llegada del invierno al país ha propiciado la compra de artículos de protección para la lluvia. Visitamos un mercado capitalino para conocer la demanda y expectativas que tienen los comerciantes que ofertan los productos para esta temporada. Los de mayor demanda son las sombrías, capotes y botas. La de niños tiene 120, 140 y 160. Tiene lisa y tiene con figuras de muñeco, de Disney. Y tiene para adultos la doble a 170 la pequeña y 220 la grande. Bueno, andan de varios precios, andan de 150, 180, 200. Bueno, se ha vendido bastante lo que son las sombrías, los capotes. Asimismo, los comerciantes de ferreterías aseguran tener una amplia variedad de materiales para la reparación de techos en los hogares, ajustándose al bolsillo de la población nicaragüense. Como es el imperfacto, tenemos de varias medidas. Tenemos de este, que es el cuarto, este es la mitad de un octavo, le cuesta uno y medio. Este le cuesta 3.30, tiene 3.20, ahí accesible para las familias nicaragüenses, para que no se mojen. Tenemos lo que es el pastil en galón, lo tenemos a 8.50 el galón de pastil. Hasta tenemos botas de hules también. ¿Cuál es el valor, cómo se cotizan ese tipo de botas? Las botas de hules las tenemos a 4.50, las buenas, ya me entienden. Pero aquí también le hacemos una rebajita ahí accesible para que se acomode el cliente, como decimos. Cabe destacar que los precios de los artículos para la lluvia varían según la calidad y también el presupuesto de cada persona. Con imágenes de Ronald Reyes, informo para Acción 10, Ariadna Molina. Muchas gracias, Ariadna, por esa información. Ahí vieron ustedes, amigos televidentes, los precios y las diferentes opciones para protegerse en este invierno. Vamos a cambiar totalmente de tema porque la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería del Ejército de Nicaragua, este 31 de mayo, celebró la graduación de 317 soldados en cursos especializados. 317 soldados del Ejército de Nicaragua concluyeron el pasado 31 de mayo la primera etapa de su formación militar a través de los cursos especializados y básicos de infantería en la Escuela Nacional de Adiestramiento, soldado Ramón Montoya, donde se celebró la graduación y se realizó la entrega de reconocimientos y diplomas a los alumnos destacados. Hermanos graduandos, están dando un paso importante en su formación militar. Hoy es el día que se gradúan como soldados del Ejército de Nicaragua. Pasan a formar parte de esta gran familia de patriotas que somos consecuentes con los lineamientos y conceptos de nuestro comandante en jefe. Debemos avanzar sobre el cumplimiento de nuestro eje estratégico. Los nuevos soldados que egresan de este centro de estudio militar cumplen misiones en la protección de fronteras terrestres, marítimas y aéreas, además de participar en los controles de incendios forestales y agropecuarios, también en jornadas de salud y atención a la población en riesgo ante fenómenos naturales. También como parte de las actividades, este 1 de junio la institución castrense coordinó la cuarta visita de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre industrias militares de las Fuerzas Armadas, Cefac, acerca del trabajo de aseguramiento y apoyo en las labores y misiones que realizan para la prevención contra el COVID-19 y la asistencia a la población ante fenómenos naturales que afectan a la región centroamericana y el Caribe. Esto es muy importante, siempre es muy bueno salir y conocer otras formas de trabajar, otras formas de producir. Siempre los intercambios internacionales son excelentes para nosotros poder incrementar y mejorar tecnológica y productivamente. La integración es importante porque dentro de este campo las industrias militares se pueden colaborar entre sí para hacer una mejor relación dentro de los ejércitos, dentro de la población centroamericana. El ejército de Nicaragua efectuó un recorrido en las diferentes áreas de trabajo del complejo productivo mostrando el desarrollo de su trabajo en el proceso de producción de accesorios y bienes en la rama textil y metalúrgica. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Con una actividad diferente y pintoresca denominada cabalgata infantil, en la que niños y niñas desfilaron con caballitos de palo, se celebró el Día del Niño en el municipio de San Rafael del Sur. Con esta actividad diferente y pintoresca denominada cabalgata infantil, niños y niñas desfilaron en caballitos de palo por la calle principal del casco urbano de San Rafael del Sur, en celebración del Día del Niño, organizado por la Alcaldía Municipal. Ahí estamos transmitiendo en vivo, señores. Saludos para los que están conectados. Tras hacer sus presentaciones, los niños destacados recibieron reconocimientos. El niño Mateo ya ha ganado el primer lugar. Pónganse los aplausos para él. Ahí el compañero alcalde. 1.200 Córdoba. El segundo ganador. El segundo ganador. Hacemos entrega. En otro orden, el alcalde Noel Certa Méndez y la vicercaldesa Marina Sánchez Navarro recibieron de la delegada de Nifón, el Ezequiel, reconocimientos por contar con los parques central y natural más bonitos a nivel departamental. Con mucho orgullo y alegría recibimos este bonito reconocimiento. Que no, en tal a nosotros como municipio, contener uno de los parques más bonitos del departamento de Managua. Y que mejor recibimos en este día, donde estamos iniciando la celebración de la Semana del Niño y la Niña. Les reportó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Ahora hablamos de temas económicos, pero nos vamos a trasladar a los departamentos del país. Tricicleros de la ciudad de Somoto, quienes día a día se ganan la vida llevando y trayendo a los ciudadanos, dicen sentirse ya golpeados por el aumento de precios de los repuestos para sus medios de transporte, asimismo se quejan de los combustibles. Los tricicleros de la ciudad de Somoto, que día a día se ganan la vida a través de ese medio de transporte, manifestaron sentirse golpeados debido a que los repuestos han elevado el costo, por lo que no tienen otra opción de subirle el precio de la carrera, que antes costaba 10 córdobas, ahora vale 20 córdobas. Por lo que todo ha incrementado, llantas, los neumáticos, todo eso ha incrementado lo material. Es el que nosotros la ganancia la sacamos de las comunidades, porque como las comunidades entran, entran entonces es cuando fluyen a los mercados, a los distribuidores, cuando nosotros estamos ahí. Entonces el alza del combustible también nos ha afectado a ustedes. Todo, todo. Otra situación que se están enfrentando es que la población poco está utilizando este vehículo de tres ruedas. La pandemia que se dio, esto ha bajado, no estamos haciendo la misma cantidad, sino que estamos haciendo menos, los repuestos están caros. La mayoría de quienes ahora la oran en sus triciclos expresaron que sus antepasados se dedicaban al mismo trabajo y que antes les iba muy bien, pero ahora esta labor no está dejando muchas ganancias por el costo de restituir los medios que hacen funcionar el transporte. Les informó Hagedy el Rivera Cornejo. Bueno, así se encuentra la situación para estos trabajadores de motocicletas y triciclos que están ofreciendo su servicio en la ciudad de Somoto. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Seguimos con Acción 10 en la mañana y el trabajo sexual es quizás el oficio más antiguo del mundo. En el siguiente reportaje, Christopher Guevara nos da a conocer cuáles son los desafíos a los que se enfrentan este grupo de mujeres en su día a día, entre ellos el peligro de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual y la estigmatización social. En una esquina de una calle de Managua se observa a esta sexy mujer a quien llamaremos Rocío. Con el rostro maquillado y una mirada coqueta, esta trabajadora sexual espera ansiosamente que algún cliente solicite sus servicios. Este tipo de trabajo es de alta vulnerabilidad y trae consecuencias como infecciones de transmisión sexual, embarazo, no deseado y violencia de género. Precisamente es a lo que día a día Rocío procura evitar. Ofrecer placer sexual a cambio de dinero es para muchos el trabajo más antiguo del mundo. Datos de la organización europea Foundation Excel revelan que en el mundo se prostituyen entre 40 y 42 millones de personas. La mayoría asegura que lo ejerce con el propósito de generar el sustento para su familia. En Nicaragua hay más de 15 mil mujeres que se dedican a este trabajo según la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina. Este grupo espera lograr notorias mejorías en cuanto a garantías y justicias sociales para una población cada vez más olvidada, a menudo estigmatizada y también discriminada. Las trabajadoras sexuales, aunque aportan al dinamismo económico, podrían enfrentarse a la estigmatización social y a la violación de sus derechos. La mayoría de personas que ejercen este oficio lo hacen por decisión personal y consentimiento propio. La mayoría de clientes que se les acercan son hombres mayores, pero tal cual nos cuenta esta compañera de trabajo de Rocío, personas de todo tipo solicitan sus servicios. A veces te vas sin nada, a veces a como venís te vas, o a veces primero el pago, después el servicio, y es a como te acomodes con el cliente, a como, como te dijera, a como negocias con él. Sí, pero... Parte de tu servicio es respetar su privacidad de ellos, el no divulgar su identidad en algún momento. Sí, claro, así como ellos nos respetan a nosotros, nosotros también a ellos. Pero mientras haya respeto, nosotros respetamos. El ginecólogo Bismarzo Marriba por varios años ha atendido a mujeres que mantienen una vida sexual muy activa, y por ende, están expuestas a serias consecuencias en su salud, tales como infecciones de transmisión sexual. El aparato sexual, la vagina, útero, trompa y ovario. Prácticamente aquí va a la penetración del pene. Como decía vos, no hay lubricación, obvio, va a entrar forzado, y si no entra, y si entra un pene grande, pues va a provocar desgarro a nivel vaginal. Y estos desgarro a nivel vaginal, ojo, si no usaste condón, estos desgarro están facilitando la penetración de todo tipo de infección de transmisión sexual. Nicaragua es el primer país de Latinoamérica en acreditar a trabajadoras sexuales como facilitadoras judiciales para que puedan resolver sus conflictos entre ellas mismas. En esta esquina capitalina, todas acuerdan un horario para laburar y así atender a sus clientes, sin necesidad de pelear por ellos. No hay ningún cliente que nosotros no entremos sin preservativo, porque un bien para ellos y un bien para nosotros. En un reciente estudio del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida, CONACIDA con sede en México, reveló que el 78% de las trabajadoras sexuales tienen hijos, razón por la que muchas de ellas se dedican a este oficio, y por lo que se vuelve fundamental la búsqueda de mecanismos de apoyo ante la marginación de sus derechos. Gracias, Christopher Guevara, por esa valiosa información. Ahora, cambiando totalmente de tema, una mujer de la tercera edad y su hija solicitan ayuda a la población nicaragüense, ya que aseguran que corren el riesgo de ser desalojadas de la vivienda que habitan. Veamos los detalles con Heidi Solorzano. Aura Arsenia Leyva, de 75 años de edad, y Carmen Rosa Palma, de 54, son las dos mujeres que hoy solicitan apoyo a la población nicaragüense, puesto que fueron notificadas de desalojo y no tienen dónde ir. Una viejita, ancianita, hermana de ella, mamá, lo dio mi vida, todas las viejitas allí en la casa, no estamos ahorita, pero estábamos allí escondidos porque allí no tenía un tío, que era una hija de ella, la hija de ella no se daba cuenta, y mi tía nos dijo que no se dé cuenta porque es conflictiva, esa mujer está en Costa Rica. Entonces, algún familiar habló, habló por teléfono y le dijo a la mujer, entonces una mujer, el propio día de las madres, nos sentenció por teléfono que viene de Costa Rica, a saltar, no hay que ir, a quebrar nuestras cosas, a la casa, a la calle, y nosotros no tenemos los recursos para ir a pagar un alquiler, porque ella es descapacitada, tiene problemas en su columna, y una pierna también. Doña Aura es una anciana de la tercera edad, quien sufrió un golpe en la columna, por lo que se le complica caminar. Debido a esto, su hija Carmen Palma debe cuidar de ella la mayor parte del tiempo. Esto no le da un espacio para tener un trabajo, ya que teme que en su ausencia, su mamá corra peligro por el estado de salud en el que se encuentra. En el año 2019, ella sufrió una fallida muy fuerte, y quedó descapacitada. Y el doctor me lo que decía, nunca que la mujer de San Miguel Morazán me dijo, de que ella no puedo dejarla sola, que yo no puedo ya más, yo necesito ayuda, que me ayuden, que pueda los medios para ayudarme, que lo haga como una vivienda, y yo sé a la señora Reina Rueda, que era alcaldesa, ¿verdad?, o el Santa Clomita, a que el corazón, ¿verdad?, que pueda ayudarnos. Yo lo pido y me lo aprecio. Si usted, amigo televidente, desea apoyar a las ciudadanas, puede dirigirse a la siguiente dirección de la parada El Arbolito, media cuadra abajo, barrio Santa Ana, en Managua. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Y mientras andamos en bicicletas, potencializamos también el sistema inmunológico y ayudamos al cuerpo a perder grasas. La lista de beneficios del ciclismo para el cuerpo es casi innumerable. Por ello, cada 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Esta efeméride tiene como objetivo el dar a conocer los beneficios que aporta al ser humano este medio de transporte, que otros hechos relevantes hacen historia un 3 de junio. Veamos el segmento hoy en La Historia. Para el año 2018, en Guatemala, la erupción del volcán de fuego causó más de 100 personas muertas. Él es Don Concepción Cruz, totalmente cubierto por las cenizas, sentado frente a un lago del agua en el que murieron varias personas a las que intentó socorrer. De acuerdo a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, en total fueron 1.7 millones de personas afectadas, 4.000 fueron evacuadas, 200 reportadas como desaparecidas, 600 resultaron heridos y tan solo dos días después se produciría otra explosión. Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Esto con la finalidad de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico como es la bicicleta. Su uso contribuye a paliar la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Esta efemeridad se creó gracias a un decreto de la Organización de las Naciones Unidas ONU proclamado en el año 2018. En el año 2016 fallece Muhammad Ali. Fue un boxeador estadounidense considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Ali tuvo una gran influencia durante su generación en la política, en las luchas sociales y humanitarias a favor de los afroamericanos en Estados Unidos. Para el año 1964 como profesional ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados a sus 22 años de edad. Finalmente se convirtió en el único boxeador en conquistar en tres ocasiones el campeonato lineal. Entre sus decisiones destacan la obtención del título del rey del boxeo por parte del Consejo Mundial de Boxeo y ser considerado el deportista del siglo XX por la revista Sport Illustrated y la cadena de televisión BBC. Christopher Guevara, Acción 10. Continuamos con más de Acción 10 de la mañana y ahora le vamos a presentar un hecho histórico que ha incidido positivamente en la niñez a nivel internacional. Hoy te comento que derecho a la educación, a la alimentación, a una identidad y por supuesto a la vida son parte de los avances que ha logrado la infancia gracias a la declaración de los derechos del niño. Pero ¿cómo fue este proceso de aprobación? Bueno, Jimmy Romero, en la siguiente nota Christopher Guevara nos va a comentar que los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que también los protegen a la vez que todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables. Vamos a ver la siguiente nota. Adelante. En la edad media, los niños eran considerados adultos pequeños. Para entonces, nadie pensaba ofrecerles protección. Así lo reflejó un estudio sobre la niñez de la organización internacional Humanium. Ante esa alarmante situación, fue para mediados del siglo XIX que en Francia se decidió poner especial atención por la vulnerabilidad de sus derechos. En el año 1841, las leyes francesas permitieron garantizarles seguridad en sus lugares de trabajo. 40 años más tarde, se decidió que estos tuvieran acceso a la educación y posterior, se implementó la protección en diferentes áreas como la social, jurídica y sanitaria iniciativa que se extendió por todo el continente europeo. El desafío era grande. La Organización de las Naciones Unidas antes llamada Liga de las Naciones creó el Comité para la Protección de los Niños con el objetivo de prestarle más importancia a los derechos de los infantes. Ante el difícil proceso que enfrentaban millones de niños en el mundo, el 16 de septiembre de 1924, se creó la Declaración de los Derechos del Niño donde se les encomendaba más responsabilidades a los padres en pro del desarrollo de sus hijos. A este programa se sumó el Fondo Monetario de las Naciones Unidas, UNICEF, organismo que nació luego de la Segunda Guerra Mundial para brindar especial protección a los niños europeos, pero luego se extendió por el resto de continentes. Hasta ahora, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido firmada por 190 de 192 estados. Solo Estados Unidos y Somalia la han firmado, pero no ratificado. Actualmente, su ideal y carácter contundente son universalmente aceptados. Sin embargo, su funcionamiento puede mejorar y aún es necesario transformar sus palabras en acciones. El progreso del respeto de los derechos de la niñez ha ido en evolución. En la actualidad se contabilizan más de 2.200 millones de niños en el mundo, de los cuales la mayoría viven en países en vías de desarrollo. Cristófer Guevara, Acción 10. Muchas gracias, Cristófer Guevara, por presentarnos ese reportaje. Ahora usted está pensando en postularse para un trabajo, pues no sabe cómo dar una buena impresión. Estamos en el segmento Click Tecnológico aquí en la revista Acción 10 de la mañana y para compartir con ustedes cómo elaborar un correcto currículum vitae, en medio de los reclutadores tienen 7 segundos. Saben ustedes, tienen 7 segundos para saber si es o no interesante su hoja de vida. Asombroso, ¿no? Bueno, a continuación les presentamos una lista de valiosos consejos para impactar de manera positiva en su currículum vitae. Esto no termina aquí. A veces ese documento que reciben los reclutadores termina en la papelera. Veamos a continuación el siguiente reportaje. ¡Suscríbete al canal! Quizás esté pensando en postularse para un trabajo, pero no sabe cómo prepararse ante este momento. Bueno, la creación de una buena hoja de vida es el primer paso para generar buena impresión, pues este sigue siendo un documento clave para acceder a las empresas. Actualmente, en la selección se está tomando en cuenta mayormente lo que es la actitud, ¿verdad? Ahora, para presentarnos a una entrevista de trabajo es importante saber de la empresa a dónde vamos, porque desde ahí nos estamos dando cuenta qué interés tiene la persona de pertenecer a la institución. Dar una buena forma al currículum que resulte atractivo a primera vista es muy importante. Además, debe ser cuidadoso en cuanto al contenido, los datos que incluye y cómo los cuenta. A continuación, unos tips sobre cómo mejorar su currículum. En el currículum la economía cuenta todo lo que se puede ahorrar jugará a su favor. Escriba frases cortas. Si hay algo que puede contar con dos palabras, no utilice más. Por ejemplo, en lugar de escribir en este programa me dedicaba a escribir los textos de los videos, sustituyalo por redactor de videos. Un reclutador capta los datos más importantes en cuestión de segundos. ¿Sabía que tardan una media de 7 segundos en decidir si un CV es interesante o no? Bueno, tómelo en cuenta. También es algo evidente, pero conviene recordarlo porque es muy importante. Un currículum con faltas de ortografía o con expresiones desafortunadas causan una impresión desfavorable y dice muy poco de su autor. Por un lado, deja en evidencia que no se ha revisado varias veces el texto antes de entregarlo y por otro, daña su imagen. También tiene que elegir el mejor tipo de letra para que su lectura sea legible. Actualmente, si entrega el currículum en un documento Word lleno solo de textos, las posibilidades de que acabe en la papelera de reciclaje son altas, muy altas. La persona que lo recibe no tendrá ganas de leerlo. Por eso, tiene que crear una hoja de vida que resulte visualmente atractivo que impacte, pero claro, sin que sea muy exagerado. El diseño debe adecuarse a los datos. De hecho, hay algunas plantillas editables bastante interesantes en diferentes plataformas. Creo que ha habido un gran cambio en lo que es la selección del personal en las organizaciones y esto tiene que ver que antes se buscaban las habilidades duras que tenían que ver con el conocimiento del puesto a ocupar. Hoy en día, las contrataciones se basan en lo que son las habilidades blandas, en el liderazgo, en la actitud, en la integridad, en los valores de la persona. Porque es mejor tener una persona dentro del equipo, una persona con una muy buena actitud que con buenos conocimientos. Porque con buena actitud la persona se abre a conocer y aprender. En general, es recomendable que ponga antes la experiencia laboral que la formación académica. Sobre todo, si ha trabajado en el sector al que aspira, las empresas la van a valorar más que los cursos o estudios que tenga. Esto sí, decir siempre la verdad. Debe escribirla en orden cronológico desde lo más reciente hasta lo más antiguo. Tomando en cuenta estos consejos, es probable que tenga un 65% más de probabilidad de ser contratado. Cristo por Guevara, Acción 10. Bueno amigos televidentes, si usted anda en busca de un trabajo, tome en cuenta todas las recomendaciones que daba el especialista y por supuesto Christopher Guevara en este reporte que le hemos presentado porque él decía es muy probable y las posibilidades son muy altas que su currículum vitae termine en la papelera. Así que hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Ahora es momento de trasladarnos al otro lado del estudio. Se encuentra Jocelyn Medrano con nuestra especialista la doctora Nicole quien nos va a brindar más información por supuesto de interés en nuestro segmento Motivate. Que bueno que sea con nosotros así es Jimmy Romero hoy en nuestro segmento Motivate siempre temas de interés en Acción 10 en la mañana y queremos compartir un tema bastante delicado muy sensible para mucha gente que nos está viendo y que nos ha pedido hablar de ese tema y es el luto y sobre todo cuando ese luto esa pérdida de un ser querido es de manera repentina de manera intempestiva no te preparaste psicológicamente no es que estemos preparados sino que nos vamos como asimilando la idea de que ese ser querido se nos va cuando por ejemplo notan un diagnóstico de que tiene una enfermedad terminal cuando nos dicen mire él puede estar 3, 4, 5, 6 meses con usted con una calidad de vida óptima con los medicamentos pero pues en ese tiempo también usted tiene que hacerse la idea de que ese ser querido pues se va a ir trátelo bien y toda esta parte que sí es un shock emocional pero vas haciéndote la idea poco a poco pero qué pasa cuando ese ser querido se nos va de manera intempestiva en un accidente o una situación que no esperábamos vamos a hablar de eso de cómo vivir con la pérdida con la muerte repentina de un ser querido con nuestra doctora Nicole Mendoza Tijerino bienvenida qué placer que esté con nosotros doctora esta es una de las situaciones más difíciles que sacude la vida de muchos seres humanos y que a veces dicen no lo puedo superar pero realmente se trata de superarlo doctora sí buenos días Jocelyn este es un tema para mí muy especial porque nos toca el alma y nos toca el corazón todos los que hemos pasado por esta dura experiencia lo podemos decir que es algo inexplicable y máxime cuando es como usted muy bien lo estaba diciendo de manera inesperada qué es lo que sucede nadie se prepara para este tipo de eventos nos preparamos para otras cosas pero para una pérdida para un luto un duelo no estamos preparados aún así seamos especialistas de la psicología o tengamos mucha formación profesional en psicología no hablamos de superar duelo hablamos de aprender a vivir con la pérdida y hablamos de elaboración o proceso de un luto o de una pérdida cuando estamos hablando doctora de lo difícil que es la elaboración de este luto de este duelo ante una pérdida por lo general qué tipo de personas tienen mayor dificultad eso tiene que ver con edad tiene que ver con los estudios que ha realizado la persona de qué depende que realmente sea más llevadero y se puedan adaptar a vivir sin ese ser querido no depende ni de la formación académica ni de la edad sino que depende de la cosmovisión que tiene el ser humano de los valores que tiene este ser humano de sus creencias que tiene también porque hay personas que tienen muy buena formación académica pero en el momento de esa pérdida no saben sobrellevar la misma por eso no está vinculado cada persona lo va a vivir lo va a experimentar de manera diferente nos hemos encontrado en nuestra práctica profesional con seres humanos que tienen excelente formación académica pero a nivel de emociones están desbastados y no es que sea malo no pasa nada no significa es que soy menos entonces tengo muy buena formación pero soy malo en esta área eso no es así el duelo es algo que nos va a golpear es una catástrofe que pasa a nivel individual y a nivel familiar doctora para nuestra audiencia quiero recordarles que pueden participar con nosotros haciendo sus preguntas y comentarios en nuestra transmisión en vivo en facebook puede encontrarnos como canal 10 nicaragua pero también como noticiero acción 10 ahí estamos transmitiendo este segmento hay muchas personas que se preguntan de qué manera puedo yo sobrellevar la pérdida cuando por ejemplo tengo que explicarle a mi niño o a mi niña que su papá ya no va a estar que le digo le digo que se fue al cielo o no le digo nada le digo que algún día va a volver le muestro fotos como le doy esa noticia cuando también doctora la pérdida involucra el darle esa noticia a los menores o a una persona también que es otro escenario que tiene alguna enfermedad crónica y que la noticia puede causarle un impacto emocional tan fuerte que puede incluso poner en riesgo su salud es una pregunta muy buena porque casi siempre nos la hacen también en las consultas psicológicas como se lo digo a mi mamá que tiene un problema cardíaco por ejemplo o mi niño que me está preguntando dónde está papá nosotros explicamos desde la psicología a nuestros niños les tenemos que hablar con la verdad no le vamos a mentir no le vamos a decir papá o mamá está de viaje porque entonces estamos creando la expectativa que en algún momento van a estar nuevamente con nosotros entonces qué es lo que recomendamos que involucren al niño en todo lo que el ritual que se le hace al ser querido en el caso que se le pueda hacer el ritual si estamos hablando con toda esta experiencia que hemos tenido con la pandemia pues eso no era posible pero había siempre que decirle a nuestros niños que papá o mamá o el familiar que sea ya no está con nosotros físicamente hablando pero en nuestro corazón en nuestros recuerdos si va a estar para toda la vida si tenemos un familiar por ejemplo que tiene una enfermedad tenemos que apoyarnos con nuestros especialistas saber cómo está a nivel médico esta persona para recibir la noticia porque hay médicos que te dicen mira ahorita no le diga porque tal vez tiene un problema que la afecta o que la queja mucho entonces tenemos que ir de la mano también con los especialistas que nos vayan guiando en qué momento nosotros le podemos dar la noticia pero no engañarle también siempre va a haber ese momento en que se lo vamos a decir muy bueno doctora quiero leer algunos comentarios y agradecer a nuestra audiencia que está comentando nuestra transmisión nos encuentra como noticiero Acción 10 ahí estamos transmitiendo este segmento nos dice Mildred Eugenia Bravo ni con estudios ni con la edad eso simplemente es un muro que se derrumba en nuestra vida que vas a enfrentar nos dice Oscar Antonio Córdoba si es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar todos vamos a pasar el que nace tiene que morir y hay que hacerse a la idea buenos días doctora la felicito muy buen tema nos dice Linda Vargas yo creo que la pérdida de un familiar no se supera nunca peor de un hijo y vamos a esta parte que es también bastante delicada porque dicen el dolor más grande y lo he escuchado muchas veces doctora es perder a una madre no es lo mismo perder a otro ser querido que perder a una madre y otro dice no, no es la madre el dolor más grande es un hijo cuando sentís que te arrancan parte de tu vida también hay otros comentarios que quiero leer mucho encontramos fortaleza en Dios dicen en mi caso como católica experimentado a través de mis creencias con la oración el poder sobrellevar la muerte de mi mamá confiando en que ella está en un mejor lugar y recordando y experimentando a diario sus mejores ejemplos de vida claro me gusta me gusta ese mensaje bueno todos me gustan están muy atinados todo lo que pueda ser un facilitador un medio para sentirnos mejor para sanar esa herida emocional es válido si usted quiere ir a la iglesia eso es válido si usted quiere llorar deje que fluya sus emociones eso es muy importante saberlas identificar para que nosotros podamos administrarla muy bien lo decía los mensajes no tiene nada que ver los estudios ni nada cuando nos golpea nos golpea y si tenemos que gritar pues lo vamos a gritar importante también que hagamos cosas las cosas que a nosotros nos van dando bienestar si nos quedamos tumbados en una cama eso solamente va a hacer que el duelo no avance superación de duelo dice un mensaje jamás se llega a superar si podemos nosotros elaborar y podemos aprender a vivir con esa pérdida cuando el duelo es sano lo que pasa es que hay un duelo que se vuelve complicado y cuando este duelo se nos vuelve complicado cuando han pasado muchos años más de dos años y nosotros seguimos pensando añorando con mucho dolor a ese ser que ya no está o seguimos llorando con mucho dolor como que fue ayer o hace una semana esa pérdida pero si podemos nosotros aprender a convivir con la pérdida no a superarlo como tal porque siempre está en nuestros recuerdos Jocelyn pedirle a una persona mira ya ya no sigas hablando más de esa persona si ya ya pasó supéralo es ofensivo eso no es correcto es contraproducente pero si le podemos decir enfócate en las cosas que te hacen sentir bien como le gustaría a ese ser que no está con vos mirarte te gustaría le gustaría verte abatida le gustaría verte deprimida no entonces si te gustaría le gustaría verte activa proactiva emprendiendo si entonces luchemos por eso que lo vamos a alcanzar es muy importante los términos y el mensaje que le estamos enviando hay personas doctora que tienen 15 20 años de haber perdido a un ser querido y cuando hablan de ese ser querido todavía lloran eso es normal no es normal no es normal estamos hablando de un duelo complicado o un trastorno por un duelo prolongado así se le llama desde la psicología esto ya merita una atención con un profesional de la salud mental ¿por qué? porque ha pasado demasiado tiempo y que dicen los estudios y que dice la psicología para aprender a convivir con esa pérdida puede ser un tiempo mínimo de un año máximo de dos años obviamente que cada persona lo va a ir viviendo diferente en esos dos años o en ese año es contraproducente también decirle a la persona espérate dale tiempo el tiempo el tiempo te va a ayudar les explico a mis pacientes en las consultas no esperemos que el tiempo nos ayude porque el tiempo no va a ayudar en nada si nosotros no hacemos algo durante ese tiempo tenemos que hacer muchas cosas ejercitar leer compartir hablar llorar gritar todo lo que nosotros querramos hacer para sanar esas heridas emocionales no escriben doctor y nos dicen en mi caso yo hace como dos años cuando la pandemia perdí a mi padre tengo 14 años y para mí él era el pilar en mi vida era todo para mí llevo más de 6 meses en terapia pero no ha sido suficiente siempre lloro cuando me acuerdo y siempre siento su ausencia hasta el punto de que he entrado en depresión que puedo hacer si los procesos psicológicos llevan su tiempo y el proceso de sanación el proceso de recuperarnos de una pérdida también lleva su tiempo dos años ya lleva dos años verdad entonces ya estamos como en el tiempo bastante límite pero tampoco tiene que desesperarse o decir la psicóloga está diciendo que son dos años entonces yo estoy mal no tranquila tendríamos que revisar que valorar qué está pasando qué nos mantiene todavía todavía muy pegadita emocionalmente hablando será que no estamos haciendo todas las cosas que se están recomendando en las terapias psicológicas será que yo estoy aferrada a algo y voy a poner un ejemplo a veces los colores Jocelyn me he encontrado en mi práctica profesional que hay pacientes que visten siempre de color oscuro y ese color oscuro lo llevan por muchos años eso nos pega y no nos deja soltar o aquellas personas que tienen fotografías en sus celulares las canciones que les gustaba al papá o a la mamá y eso lo están viendo todos los días a cada momento eso pega aún más entonces tenemos que desprendernos de eso o mantienen la habitación tal cual estaba la persona eso no es posible eso puede ser posible en los primeros días pero si ya llevamos un año dos años tenemos que cambiar y esto no es olvidar esto es sanar ¿por qué? porque necesitamos seguir viviendo necesitamos seguir haciendo cosas entonces es importante que la chica que nos acaba de escribir revise ¿qué está pasando? ¿mantiene las cosas de su papá íntegra? ¿está usted viendo fotografía escuchando los videos quizás que se tomaron en algún momento en alguna actividad familiar algo debe de estar pasando para que ella no vaya avanzando de manera sana? solo quiero saludar a la doctora nos dice Holvin Aguirre Calero para mí la mejor felicidades por el tema y queremos leer más comentarios usted puede comentar nuestra transmisión en Facebook nos encuentra como Noticiero Acción 10 y nos puede escribir ahí las preguntas para nuestra experta que hoy día nos acompaña estamos hablando recuerde de el duelo de cómo aprender a vivir con la pérdida de un ser querido algo que es bastante difícil pero no imposible ¿cómo encontrar doctora? esta es una pregunta frecuente ¿cómo encontrar otras razones para vivir si yo consideraba que ese ser querido que se me fue y que se me fue de manera rápida era mi todo cuando nosotros decimos este ser querido era mi todo también es válido es válido porque nos está diciendo mucho todo lo que vaya siendo una señal en término en gesto en dejar de hacer también son señales el decir era mi todo tiene que ver con apego emocional tiene que ver con dependencia emocional usted me hacía una pregunta hace unos segundos que nos llegó también como mensajito el dolor más grande es la pérdida de una madre otros dicen no el dolor más grande es la pérdida de un hijo eso es bastante relativo dolor es dolor y pérdida es pérdida para unos va a ser más impactante el dolor de la madre para otro puede ser el dolor más impactante el de un esposo porque no podría ser también por eso digo es relativo cada persona lo va a vivir diferente ahora cómo hacer para superar todo esto tenemos que identificar primeramente nuestras emociones hablarlo a veces nos callamos y decimos yo no quiero hablar de eso eso es reprimir nuestro sentimiento una de las mejores técnicas en psicología y que ha dado muchísimos resultados es poder expresarlo con un colega con un amigo con el esposo con la esposa con la persona que vos te sentís en tu zona de confort que te va a comprender que no te va a señalar y que no te va a recriminar porque a veces recriminamos y a veces decimos pero todavía seguís igual y cuando vas a reaccionar entonces eso es señalar eso es censurar no estamos siendo empáticos todos los seres humanos tenemos una capacidad muy linda como es la capacidad resiliente y eso nosotros tenemos que aprender a echarla a andar cuando nosotros somos resilientes cuando nosotros hacemos una especie de catarsis que hablamos y hacemos frente a esas adversidades de la vida un duelo es una adversidad un duelo es algo que te desbasta física emocional espiritualmente también nos desbasta todo Jocelyn es algo como yo decía al inicio de nuestra conversación que no lo podemos explicar es inexplicable para todos los que ya hemos tenido pérdida hay otras situaciones bien difíciles doctora como cuando se te va un ser querido y estabas en una situación de ruptura afectiva con ese ser querido y entonces vienen luego los sentimientos de culpa y porque se fue porque no le pedí perdón yo debí estar bien con él o debí estar bien con ella ¿cómo vivir con eso? eso es más complicado y qué bueno que usted me lo trae a colación en este momento porque cuando no hemos tenido o teníamos diferencias con esa persona y se nos va es mucho más impactante porque nos sentimos culpables nos sentimos que queremos morirnos ¿por qué? porque algo quedó pendiente pero ¿qué les recomiendo a mis pacientes y qué les puedo recomendar ahorita a todas las personas que nos están mirando que nos están escuchando escríbalo tómese un tiempo un minuto de su tiempo para que usted lo escriba para que usted sane explíquele en una carta dígale todo lo que usted le quiso decir en un momento pero ya no fue posible entonces este es el momento este es el lugar para que usted logre hablar con su yo interior y que usted pueda sacar todo lo que usted tiene reprimido si usted se quiere culpar en ese momento también es válido pero después tiene que volver a hablar con su yo interior y replantearse lo que usted está escribiendo en este momento puede ser una carta de despedida puede ser una carta de disculpa puede ser una carta de agradecimiento todo lo que se le venga en este momento o en ese momento que va a estar usted en comunión con usted y con su ser que ya no está es válido hacerlo tenemos que sanar porque no podemos andar por la vida cargando situaciones que nos van a estar afectando que no nos van a dejar avanzar este Jocelyn independientemente de lo que nos pase la vida continúa y tenemos que aprender a tomarla con ahínco con determinación aunque nos duela mucho